Me encuentro en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, disfrutando de la Semana de Yucatán en México 2018. Te invito a que vengas y conozcas un pedacito de Yucatán. Seguramente lo vas a disfrutar y te vas a enamorar de mi bello estado. Te invito a que sigas nuestras transmisiones a través de ¡Qué lindo es Yucatán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!